Este capítulo registra varias genealogías relacionadas con la tribu de Benjamín. Benjamín era el hijo menor de Jacob y creció en medio de 11 hermanos y una hermana. Pero el hecho de ser el menor no le impidió tener cierto destaque en medio del pueblo. Juntamente con Judá y Simeón, Benjamín fundó el reino del sur llamado Judá. Además de eso, fue de Benjamín que surgió el primer rey de Israel. La tribu de Benjamín tenía fama de valentía y gran destreza militar. Eran expertos en el manejo de sus armas con sus manos izquierdas, lo que en el caso de Eud resultó en la liberación de Israel de las manos de los Moabitas, en cumplimiento de la profecía que había hecho Jacob. Moisés predijo que Dios bendeciría a Benjamín y descansaría en sus brazos. No importa la prominencia de tu familia o el origen de tu apellido. No importa. La verdad es que Dios tiene un plan para tu vida. Y el plan de Dios puede no ser lo que tú esperas, pero sin duda es mucho mejor de lo que a ti te gustaría o de lo que tú imaginas. Disfruta este día con la bendición de nuestro Dios. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.